¿Cómo es el Radio Teatro en Guatemala? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Juárez de Que Pilas Geté. En este video les estaré compartiendo cuál ha sido mi experiencia personal al momento de estar en el Radio Teatro y lo que ustedes no ven en cada proceso que se realiza. Así que, ¡comenzamos! Bueno, amigos de Que Pilas Geté, actualmente ya, como pueden ver, observar a mi alrededor. Nos encontramos precisamente en el Centro Cultural Miguel Ángel. Asturio es un lugar icónico y que para mí, en lo personal, es mi favorito de la ciudad capital. Como artista siempre es un orgullo y es un gran honor venir a este lugar muy increíble. Bueno, pues les comento, el Centro Cultural no solo maneja teatros, que por cierto, si ustedes ya han visitado el Centro Cultural se darán cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, además de contar con el Teatro de Cámara, Hugo Carrillo o el Teatro al Aire Libre, también aquí se encuentra el Teatro Nacional, que es el recinto artístico importante de Guatemala. Sin embargo, aquí también se ubica un lugar que no muchos conocen. Es que actualmente nos estamos ubicando en lo que es el Radio Faro Cultural. Entonces, el 104.5% Pues es un programa cultural del antaño, de la época, y miren esto. Miren la perspectiva, y miren acá atrás. Como formo parte del Radio Teatro Nacional Judío y Castellanos, en este momento voy a entrar al recinto que les indicaba anteriormente, el cual es Radio Faro Cultural 104.5. No hay ningún personaje con antelación, así que vamos a ver qué nos espera. Ok, antes de seguir con el blog, tenemos que hablar. El Radio Teatro en Guatemala es un arte que se lleva desde el siglo XX. De hecho, es uno de los primeros entretenimientos de la época, incluso antes de la televisión a color. Entonces, cuando se formó esto, muchas radios quisieron involucrar el género del Radio Teatro, como alguna vez lo fue TGW, o en este caso actualmente Radio Faro Cultural. Y este género ha seguido por años y años y años y años, hasta el formato que conocemos en la actualidad. Cabe recalcar que el Radio Teatro Judío y Castellanos nos reunimos los miércoles, en este caso, para poder realizar lo que es el Radio Teatro. Cada historia que ustedes pueden escuchar cada sábado o cada miércoles es de total autoría de Judí de Castellanos, o algunas veces los guiones son adaptados de otras obras que han ocurrido aquí en Guatemala. Los géneros que se manejan en el Radio Teatro son comedia y drama, y de hecho hay algunas historias que también requieren de estos dos géneros, es decir, una trágica comedia. Ok, pues bueno, ahorita nos acaban de dar el reto. Entonces, según me tenían informado, el Radio Teatro de hoy se llama Un Amor Verdero. Me tengo que interpretar a Francisco, que es un personaje maduro. El formato de los guiones al momento de hacer Radio Teatro es muy interesante de analizar. Como ustedes pueden ver en las imágenes, los guiones de Radio Teatro son formatos completamente diferentes a lo que normalmente uno puede ver. En este caso, cada línea está especificada con un número de página, es decir, por ejemplo, digamos de que se tiene que repetir una grabación, y entonces nos indica la directora, página 2, y así funciona normalmente cuando necesitamos de poder buscar alguna página y alguna línea específica que dice algún personaje. Normalmente nuestras grabaciones pueden durar una hora o 45 minutos, que es lo más corto que ha durado. Y esto puede variar dependiendo la cantidad de tiempo que involucra la historia, y sobre todo los errores o la dirección dramática que nos indica la directora. Bueno, amigos y amigas, de qué pilas ya estamos saliendo de Radio Teatro. Pero bueno, después de eso esperar el sábado a las 9 de la mañana, que es cuando se anuncia Radio Teatro, y también se repite el miércoles a las 8 de la noche. Cualquier cosa pueden subir la página de Facebook, el cual es Radio Teatro de Judit de Castellanos. Antes de finalizar este video quisiera aclararles dos cosas. Número uno, les quiero agradecer por llegar a la cifra de 800 suscriptores de este canal. Les agradezco mucho y nuestra próxima meta en este canal es llegar a los 900 suscriptores. Y la segunda aclaración es que me estaban recordando que el 27 de octubre es el Día del Artista Nacional, por lo cual les enviamos un saludo y un enorme abrazo a todas aquellas personas que son artistas en Guatemala. Y pues bueno amigos y amigas, de qué pilas hasta aquí ha terminado el video del día de hoy. Si les ha gustado no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También comparten este video con sus conocidos y dejen su like. Les estaré dejando el perfil de Facebook del Radio Teatro Judit de Castellanos para que ustedes también puedan seguir. Y si a ustedes les interesa formar parte del Radio Teatro no duden en contactarlos. Mi nombre es Javier y nos veremos en un próximo video. Javier y nos veremos en un próximo video.